¿Qué tal mis amigos? Seguimos con este minuto a minuto de lo que va a ser este gran partido entre Uruguay y Venezuela. Hoy les quiero mostrar un top 3 de los que para mí han sido los mejores goles de Venezuela ante Uruguay. ¡Ojo! Es mi punto de vista. Ustedes también pueden hacer sus comentarios y hacemos otro video con esos goles que ustedes me recomienden, por ejemplo. Pero lo que yo más recuerdo de la Selección Nacional de Venezuela, por eso es que aquí les voy a dejar un top 3, aunque esto es criterio propio, seguramente vamos a tener diferencias y quiero obviamente entendimiento por parte de ustedes. En el puesto número 3, en el año 2009 exactamente, un gol de antología de Giancarlo Maldonado. Una habilitación también espectacular por parte de Tomás Rincón. Esto fue en Cachamay de Portordaz. Nos vamos con el puesto número 3, cortesía Giancarlo Maldonado. Centro central, ya viene sacando de lugar, no, la pelota servida, está habilitado, métela, 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 métela. ¡Se metió golazo! ¡Golazo de Maldonado! ¡Gol, Gian, 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 apareció Gian! ¡Golazo Martín Polar! Porque lo tuyo es el gol, Martín Polar, lo tuyo. Amigos, qué suspenso como entró ese balón Qué gran habilitación Rompiendo el fuera de juego justo en línea Y la definición exquisita El balón entra llorando El sufrimiento realmente de una pelota Que parecía no entrar Que la sacaba por su esfuerzo el defensor Pues no, qué golazo el de Maldonado Jugador futbolísticamente Que también le debe algo a Uruguay Porque allí se fortaleció en su carrera En sus primeros años de carrera Pero hoy Ahora nos vamos con el puesto número 2 Cortesía de José Manuel Rey Desde cerca de 35 metros de distancia Un tiro libre en el mismo partido En Cachamay Un 2 a 2 entre Uruguay y Venezuela Este fue el segundo gol de la selección nacional Vino tinto Un bombazo del tetero El Pokémon José Manuel Rey Y el gol ¡Gol! Corazor Corazor Ya con al timporar Porque lo tuyo es el gol Martín Polar Es lo tuyo Explota Explota Al Cachamoy 2-2 Amigos golazos de Venezuela José Manuel Rey Que siempre tiene algo guardado No estaba nada dicho No estaba la última palabra sentenciada en este partido Y Venezuela resurge Y queda partido Queda partido Bueno y en la posición número 1 Yo creo que este se lo gana por Lo que representa La historia, la buena jugada Uno de los mejores días que ha tenido Venezuela El gol de Gaby Urdaneta Que abría el marcador Que abría la historia de Venezuela De aquel centenariazo en el año 2004 Específicamente en Montevideo, Uruguay Una victoria de Venezuela 3-0 Ante la selección charrúa Pero yo me quedo con el primer gol Una pegada magnífica Otro zurdo de lujo Que tenía Venezuela Gaby Urdaneta Les dejo este gran gol Va recuperando Venezuela Con Leopoldo Jiménez Ricardo David Páez Se borra en esta Se va a Venezuela Ataca a Venezuela Le queda nuevamente a Ricardo David Le puede pegar Marcos Se metió El gol de dentro El gol de dentro El gol de dentro Y golazo Y golazo Y golazo De Venezuela Golazo Melpín Polar Anota que tú también Un golazo Llena de energía Con Melpín Polar A los 19 minutos Le pegó Gabriel Gaby Urdaneta Está ganando Venezuela 1-0 Uruguay En Montevideo ¡Qué golazo Gaby! Golazo El zurdo Para Gaby Urdaneta Que recibió el rebote Y desde unos 35 40 metros Al palo izquierdo Sin chance Gustavo Minuba Se estira Y de Venezuela Aprovechando La llegada De uno De sus tres zurdos La potencia De Gaby Urdaneta Está arriba Al igual que hace Casi 4 años Venezuela Comienza ganando En el centenario Bueno, quiero saber Que ustedes me comenten Me dejen acá En los comentarios Qué les parecieron Estos goles Si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Que actives también La campanita Para mucha más información En relación a la selección Nacional de Venezuela Por esta vía Te habló Carlos Eduardo Faria Mejor conocido como CF Sport Media Me despido Será hasta una nueva oportunidad